Tres detenidos más por los atentados de Boston. Se trata de dos kazajos y un estadounidense, los tres de 19 años y amigos de Universidad de Zohar Sarnaev, acusado junto a su hermano Tamerlan de provocar las explosiones. La imagen muestra a Samatha Hazyakov y Díaz Kadirvayev junto a Sarnaev, actualmente ingresado en un centro médico de una prisión federal de Massachusetts. Los kazajos fueron inculpados por obstruir a la justicia al intentar destruir y ocultar un ordenador y una mochila con juegos artificiales pertenecientes a Zohar. El tercer detenido es Robert Filipos. Está acusado de falso testimonio por mentir reiteradamente a las autoridades. Finalmente reconoció haber entrado en la habitación de Zohar junto a sus amigos para verificar si era el sospechoso. Los tres estudiantes comparecieron en una audiencia preliminar ante un tribunal de Massachusetts, donde se les leyeron los cargos y sus derechos. Las autoridades federales resaltaron que ninguno participó en la planificación del atentado ni lo conocía previamente. No obstante, sobre ellos pueden caer penas entre los cinco y los ocho años de cárcel.